El coordinador de estrategia territorial del equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello, presentó y entregó los nombramientos de delegados políticos para el fortalecimiento territorial en Michoacán a José Manuel Hinojosa Pérez y Ruth Espinosa Pérez del Partido de Acción Nacional PAN, a Antonio García Conejo y Víctor Lenín Sánchez del Partido de la Revolución Democrática PRD y a Jesús Hernández Peña y Marta Carena Reyes del Partido Revolucionario Institucional PRI, como las y los delegados políticos que se desplegarán en todas las regiones de la entidad a fin de consolidar la estrategia del equipo en común. En su mensaje, Carlos Herrera reconoció el trabajo de cada uno de los nuevos delegados de quienes dijo, son mujeres y hombres que conocen, han recorrido y quieren a Michoacán. Por lo que dijo, habrán de sumar su experiencia y resultados en la consolidación de un proyecto que busca mejores condiciones de vida para las y los michoacanos. Tenemos diferentes maneras de pensar, de ser, de vivir, pero estas diferencias son las que nos unen en un mismo proyecto en común, las que nos hacen buscar cómo ponernos de acuerdo a través del diálogo expreso. Informa para Red 113, Javier Magaña.